Sí, como usted dice es cierto, se lo capturó el día 2 de abril en la ruta 17, acá en la localidad de Santa María antes del frío que limita con el zigzag, ¿no? En el frío zigzag, yendo ya hacia la localidad de Amancha, ¿no? Bien, era un ciudadano de apellido Arnedo, que tenía un pedido de captura aproximadamente hace 11 años, y por un homicidio agravado, ¿no? En este caso, ese homicidio está estipulado en el artículo 80 del Código Penal, en los cuales hay varios incisos, ¿no? Y encuadren uno, que sería el homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, y por tratarse los autores de la gente del orden, ¿no? Bueno, esta persona era un integrante de la fuerza policial de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, y cometieron un homicidio... ¿De la ciudad o de la provincia de Buenos Aires? Perdón, de la provincia de Buenos Aires, del partido de La Matanza. Así que... ¿Es por eso que un juez de La Matanza solicita este pedido de captura? Sí, correctamente. Un juez de La Matanza solicita este pedido de captura, que estaba vigente hace 11 años, y yo tuve fecio en corte con el juzgado de La Matanza, con la señorita, un auxiliar de justicia, y ya mandaron en el oficio, mandaron quiénes son los integrantes de la fuerza policial de la provincia de Buenos Aires, que van a venir a hacer este trabajo de extradición, nombre, apellido, sus cargos, la camioneta, el móvil, con el número de patente, todo, digamos así, todo en reglas, y aproximadamente se lo estaría extraditando el lunes al mediodía. Nuestra función, nosotros actuamos como gentileza, si se permite la expresión, hacia el juzgado de La Matanza. Bien, bueno, acá hay que recalcar, digamos, el operativo que hizo Gendarmería, ¿no? Bueno, porque en la persona del comandante Gabriel Jomadiuk, que fueron muy prácticos, muy rápidos en averiguar si tenía o no pedido de captura, y bueno, correctamente era así, y bueno, se procedió inmediatamente a la detención. Bueno, como Gendarmería no tiene lugar, digamos, para alojamiento, nos pidieron a nosotros, como fiscalía, yo solicité a la Jefatura de Zona, y bueno, para que esté alojado ahí, ¿no? Ahora, doctor, este joven es oriundo de Santa María, o es oriundo de la provincia de Buenos Aires? Es oriundo de Santa María, los padres viven en Buenos Aires, y es relativamente joven porque tiene 45 años, ¿no? Entonces el lunes ya estaría la comisión acá, que lo va a trasladar hacia la provincia de Buenos Aires. Sí, ya ellos estarían partiendo... Todo esto tiene que ser muy formal, porque acuérdense que pasan por varias jurisdicciones, varias provincias, y bueno, así tiene que ser con el mayor recaudo formal y burocrático que exige este tipo, ¿no?, de operativos, ¿no? Con esto ya estaría concluido las tareas, por decir, que se realizan acá, que se realizaron en el juzgado y en Gendarmería seccional Santa María. Sí, ya estaría concluido, ya estaría concluido, ya se abocaría el juzgado de la matanza, directamente allá iría al penal, no iría a ningún otro tipo de establecimiento directamente al penal de la provincia de Buenos Aires, desconozco cuál, ya que la provincia de Buenos Aires tiene como 34 penales, en los cuales hay 35.000 personas en esos establecimientos penitenciarios, así que desconozco dónde sería alojado, porque eso ya lo dispone ya el juzgado de la matanza, así que ya nuestra tarea ya estaría concluida, ¿no?